El regreso de la serie La Reina del Sur ha reconectado a Kate del Castillo con sus fanáticos, y la segunda parte de la historia de Teresa Mendoza ha enloquecido a muchos. Aunque Kate del Castillo, tuvo un exitoso retorno tras el escándalo de El Chapo Guzmán, la vida le vuelve a jugar malas pasadas a la actriz, pero ahora con la salud. Hace unas semanas Kate sufrió una lesión en las grabaciones de La Reina del Sur 2 de la cual aún no se recupera, pero ahora un nuevo mal se presentó y, de no ser atendido, podría poner en riesgo las grabaciones de la serie y, peor aún la visión de la actriz. A través de su podcast Neteando con Kate y Jessica, la actriz, reveló que desde hace un tiempo tiene un quiste en uno de sus ojos que no se ha podido atender debido a su apretada agenda. Aunque Kate del Castillo reveló que, al parecer, no es un asunto grave, sí debe acudir lo más pronto posible al médico pues el defecto puede aumentar su tamaño y cambiar los rasgos físicos de la actriz. Tengo un quiste, pero en lugar de que creciera para afuera como regularmente pasa fue para adentro. Ya le dije a la producción, porque si no al rato, se me empieza a notar y no voy a poder estar en pantalla. Si yo no trabajo se detiene la producción y eso es terrible porque no puedo darme el lujo de enfermarme. Me van a dar oportunidad de ir con el oftalmólogo y a ver qué me dicen. En otros temas, Kate del Castillo fue tema de conversación la semana pasada al utilizar su podcast para informar que el presidente electo, de México, Andrés Manuel López Obrador, le está brindado todo el apoyo posible para que pueda regresar al país y se dice que una fecha probable es la Navidad de este año. Con información de Mundo Hispánico. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.